Oh, Jesús, amén, no puedo más, se aburran mis muestras, ven, llenaré, Santo Espíritu, ven, llenaré, con tu presencia, ven, llenaré, Santo Espíritu, ven, llenaré, Santo Espíritu, ven, llenaré, convivir, oh, Dios, amén, no puedo más, se aburran mis muestras, ven, llenaré, Santo Espíritu, 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 ven, llenaré, Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!